Bueno, hola, buen día. De la misma manera que explicamos el aparato reproductor de la hembra, ahora vamos a mencionar algunos conceptos generales de cómo está diseñado el aparato reproductor del macho. Que básicamente van a ver que tiene muchas similitudes, más allá que hay diferencias morfológicas evidentes, pero hay muchas similitudes en la manera en que está organizado este aparato o sistema. Así que bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de esta temática y esperemos que sea claro para que todo el mundo lo pueda comprender. Bien, de la misma manera en que está integrado el aparato reproductor de la hembra, en el caso del macho, que ustedes observan, también tenemos una parte glandular, que son las gónadas, en este caso se denominan testículos, que de manera similar a lo que ocurre con el tema de la hembra, con los ovarios, los testículos son los que van a encargarse de producir las gametas, en este caso los esparamatozoides, y por otro lado también una cantidad interesante de hormonas reproductivas. Esas hormonas, igual que lo que ocurre con el ovario, van a estimular, van a inhibir distintas partes del aparato reproductor, inclusive van a tener influencia sobre el eje hipotálamo hipoficiario, y bueno, van a recibir estímulos también desde esos órganos del sistema endócrino, que están estrechamente vinculados con el sistema nervioso central. Yo toda esa regulación endócrina ya la van a estar estudiando, o la van a estar viendo con los profes de fisiología, así que la idea es un poquito mencionar algunas cuestiones, pero no ahondar demasiado en estos conceptos. Así que vamos a tener un par de testículos, las estructuras glandulares, por un lado, y por otro vamos a tener toda una porción tubular, una serie de conductos, que algunos van a ser pares y otros van a ser impares, y ese sistema tubular, esa parte tubular va a ser la encargada de transportar los espermatozoides y parte del fluido que también se produce en los testículos y también en estos órganos tubulares, para finalmente, en el momento de la cópula y la ejaculación, volcar toda esta secreción en el interior del aparato reproductor de la M. Bueno, lógicamente, para ello también necesita un órgano cópulador, que es el pene, después vamos a ver las características que tiene el pene y cómo se lo clasifica, de acuerdo a algunas diferencias morfológicas. Y esas diferencias morfológicas que estábamos mencionando, tienen que ver después con algunas características propias de cada especie, donde van a ver que la mayoría de las cuestiones también son muy similares, lo único que puede variar es un poco la estructura de cómo está diseñado el órgano acopulador o el pene. Bueno, y por otro lado, trabajando lógicamente en conjunto con todos estos aparatos y sistemas, aparecen unas glándulas, tal vez una de las más conocidas es la próstata, que es una glándula muy mencionada en el humano, pero estas glándulas lo que hacen es producir un líquido de distinta composición, denominado plasma seminal, y ese plasma seminal, junto con los espermatozoides, que son las células, van a formar el semen. El semen, entonces, va a estar conformado por una porción celular, que van a ser los espermatozoides o las gametas, y por otro lado, van a tener una cierta cantidad de líquido, plasma seminal, que va a ser producido o formado por estas glándulas accesorias o glándulas anexas, que cada una tiene también sus particularidades, sus funciones, y de esa manera es como está constituido el semen. Después vamos a ver dónde se ubican estas distintas glándulas, yo mencioné simplemente la próstata porque es una de las más conocidas, pero además existen otras glándulas pares, las vesiculares, y otras que están un poquito más atrás, que se llaman bulbo uretrales. Todo ese conjunto, entonces, de glándulas anexas o accesorias, son las encargadas de producir el plasma seminal. Bien, esto acá es un esquema, he sacado un libro, ya lo comenté en la parte de hembras, un libro muy interesante de cómo plantea la reproducción en los animales domésticos, y considera como si fuese una especie de fábrica, en el caso del macho, donde los testículos, donde están acá graficados, los testículos van a ser los encargados de producir, o manufacturar, como dice acá la palabra, millones de espermatozoides diarios, millones de espermatozoides diarios. Esos espermatozoides, que se producen dentro del tejido testicular, van a ir pasando por diferentes conductos, por toda esta parte tubular, que hemos mencionado hace un ratito, van a ir pasando por distintos conductos, van a ir adquiriendo determinadas características, van a ir cambiando, van a ir madurando, van a ocurrir un montón de modificaciones en estas células tan particulares, para que finalmente, en el momento inmediato anterior a la eyaculación, esos espermatozoides lleguen a la zona de la uretra, donde ahí se van a reunir esos espermatozoides, se van a juntar con los fluidos, que producen las glándulas accesorias, más algo de líquido, que también produce el testículo, que es muy poco, y otro de los conductos que ya vamos a mencionar, que está en estrecha relación con el testículo, que se llama epididio. Entonces, en el momento inmediato anterior a lo que es la eyaculación, los espermatozoides van a viajar, hacia la región de la uretra, y debido a determinados mecanismos, donde intervienen numerosos músculos, y también al sistema nervioso autónomo, se va a provocar la eyaculación, es decir, la eliminación, la expulsión de todo el semen, a través de la uretra que está dentro del pene, una porción de la uretra que está incluida dentro del pene, y ese semen va a ser entregado en el interior del aparato reproductor de la hembra. Eso en condiciones naturales. Después vamos a ver que hay formas de extraer semen, que ustedes van a poder también, inclusive, sacar semen, de forma artificial, sin necesidad de tener una hembra. Así que bueno, después si ustedes lo ven, paso a paso de todo este cuadro, van a ver que hay un montón de datos, que tal vez no son tan críticos de conocerlo, por lo menos no les van a ser muy útiles a ustedes como agrónomos, pero les puede resultar llamativo algunos números, algunos datos que figuran en esta presentación, en esta manera de explicar un poco este aparato reproductor, como si fuese verdaderamente una fábrica. Bien, vamos a ir a las especies que nos incumben. Como ya dijimos, las especies que más nos interesan van a ser los bovinos, por un lado, los rumiantes en general, hablamos más de bovino tal vez, pero hay otros rumiantes como la cabra y la oveja, en este caso sería el carnero y el chivo, y por otro lado los cerdos. La organización general del aparato reproductor en todas estas especies es muy similar, lo mismo pasa con el tema del aparato reproductor de la hembra. Si ustedes recuerdan, hay una serie de órganos que componen el aparato reproductor de la hembra que se repiten básicamente con el mismo patrón en todas las especies. Lo único que ocurre son cambios morfológicos, cambios de tamaño, algunas posiciones, algunas variantes, pero en definitiva es más o menos igual. En el caso del macho ocurre lo mismo, básicamente son los mismos órganos, las mismas estructuras anatómicas, lo único que puede variar es un poco las posiciones, la forma de algunas estructuras, pero básicamente es exactamente lo mismo. Bueno, en este esquema, que está planteado de la misma manera que en el caso de la hembra, estamos observando, para que también lo vayamos teniendo en cuenta, la posición, lo que serían los testículos, dentro de una serie de envolturas que lo protegen, que también controlan un montón de funciones funciones de la parte glandular, están dentro de unas bolsas, en parte piel y en parte otras láminas que están internamente, que se denomina escroto. Ya vamos a ver un poquito cuáles son las funciones principales que tiene el escroto, no solamente contener, sino que también colaboran con otras funciones. Entonces, acá estamos viendo que los testículos, primero, lo vamos a trasladar a esta imagen que está más grande, están ubicados, ¿sí?, como entre medio de los miembros pélvicos, en una región denominada región inguinal, o también llamada región prepúbica. Me gusta más hablar de la región prepúbica más que inguinal, que es una región más fácil. Pero bueno, de alguna manera, están cerquita una región de la otra. Si ustedes observan, van a ver que los testículos, que estoy marcando en este momento, acá hay un solo, pero tendríamos que pensar que del otro lado hay un igual, muy pegadito, prácticamente tocándose. El eje longitudinal, de mayor dimensión, es vertical. ¿Sí? Los testículos de los rumiantes, de los rumiantes, no de todas las especies, están orientados de manera vertical. ¿Sí? Se ven esa forma ovoide típica, ovalada típica de los testículos, y de manera bien vertical, los testículos ubicados dentro del escroto, de esta envoltura, que ya vamos a ver en detalle cómo está más o menos constituida. No es muy interesante por ahí para lo que ustedes necesitan, pero tener alguna noción básica de cómo está conformado el escroto. Entonces, tenemos el testículo, los testículos, en este caso, de uno solo, y acá, en íntima relación con el testículo, aparece el primer conducto tubular, muy largo y complejo, es el epididimo. El epididimo tiene, después vamos a describir tres porciones, una parte que se denomina cabeza del epididimo, otra parte que puede estar más o menos oculta, no se ve muy bien, que es el cuerpo del epididimo, y la última porción es la cola del epididimo, que es donde ocurren numerosos cambios metabólicos en los espermatozoides. Una vez que los espermatozoides salieron del testículo, ingresaron el epididimo, tienen que recorrerlo en su totalidad, que son muchos metros, dependiendo de las estes, y van a ir variando, pero puede tener arriba de 35, 40 metros de largo, el epididimo de un bovino, y a partir desde la cola del epididimo, comienza otro conducto, otro conducto, más recto, no tan roscado como ocurre con el epididimo, que se denomina conducto deferente. Voy a tratar de seguirlo con el puntero, el conducto deferente. El conducto deferente va a permitir que los espermatozoides lleguen hacia la región de la uretra. La uretra es un conducto que va a formar parte del sistema urinario, pero que también se comparte con este sistema reproductor. La uretra, una parte va a estar dentro de la pelvis, dentro de la pelvis, y otra gran parte, la mayoría de su longitud, va a estar incorporada en el interior del pene. Por eso es que describimos dos porciones de la uretra, la uretra pelviana y la uretra peneana. Entonces, la uretra es una parte del aparato urinario que está compartido también con el aparato reproductor. Y eso tiene sus implicancias. Entonces, dichas implicancias, estamos mencionando que se comparte la uretra. Bueno, por un lado, cuando ocurre la eyaculación, la uretra debe estar completamente limpia o lo más limpia posible de restos de orina para evitar que haya de alguna manera contacto de los espermatozoides con la orina y de esa manera pueda influir sobre todo con la... con el movimiento de los espermatozoides, ya que son totalmente distintos el pH del semen y el pH de la orina. Bien, entonces, una vez que los espermatozoides llegan a la región de la uretra, se van a mezclar con los líquidos que producen las distintas glándulas anexas. Entonces, una vez que los espermatozoides llegan trasladados, transportados por el conducto deferente hasta la uretra, en ese lugar se van a mezclar con las secreciones que producen las glándulas accesorias. Ya el propio conducto deferente, si ustedes ven ahí, tiene como un engrosamiento. Después lo vamos a ver en otra de las diapositivas. Eso también es considerado una especie de glándula que se llama ampolla de los conductos deferentes. Y aparece después la glándula vesicular que está representada de esa manera que es par. La próstata que casi ni se nota. Ahí está. La próstata es una glándula impar dentro de este grupo de glándulas accesorias. y por último la que está más atrás de todo que son dos glándulas que acá se observa solamente una es la glándula o son las glándulas púlburas. Ese es el conjunto de glándulas que vamos a observar también en el cerdo y vamos a ver un poquito las particularidades que tiene alguna de ellas en esta última especie. Entonces los espermatozoides una vez que llegan a ese lugar transportados rápidamente por las secreciones y también por ciertas características contractiles que tienen estos conductos llegan hasta este lugar y ahí es donde se mezclan con las secreciones de las glándulas sexuales accesorias o anexas para formar entonces el semen y en ese momento debido a la contracción de otros músculos se va a provocar entonces la expulsión del semen durante la eyaculación. Bueno, después vamos a retomar un poquito el tema de lo que es esta cuestión de las glándulas y vayamos también observando un poquito esto que ocurre este aspecto que tiene el pene si ustedes ven acá estamos siguiendo el recorrido del pene y fíjense que justamente en esta zona hay una curvatura una doble curvatura primero hay una y después aparece otra. Bueno, eso ya lo vamos a ver es una flexura que tiene el pene característica de los rumiantes y también del cerdo lo único que va a variar es un poco la posición de esta flexura en relación al testículo por eso cuando ustedes lo observen en los cerdos vamos a ver que la flexura está por delante de los testículos y del escroto y por otro lado va a estar la... en el caso de los rumiantes la flexura está a caudal por eso se denomina que es una flexura pos-escrotal pos- porque quiere decir que está por detrás del escroto en el caso de los cerdos es pre-escrotal ya vamos a ver eso tiene un razonamiento bastante básico porque los testículos del cerdo están bien atrás entonces es imposible que la flexura esté por detrás de eso porque si no estaría fuera del cuerpo así que bueno después lo vamos a ver en detalle bien acá estamos observando un aparato reproductor de toro ahí se ve claramente y bueno tenemos todas las porciones que hemos mencionado es un tejido bastante fresco como podrán observar la cabeza del animal estaría hacia la izquierda de la pantalla entonces estamos observando los dos testículos no tenemos acá el escroto y otras porciones pero básicamente está bastante completo todo el aparato reproductor del toro entonces vemos los testículos ambos testículos ven la forma que tienen bien ovalada bien como elongado estas glándulas y por otro lado vamos a empezar a ver un poquito también otras estructuras que hemos mencionado acá pegadito bien adherido sobre todo en algunas porciones a distintas partes del testículo va a estar el epididimo acá hay una parte del epididimo que es la terminación básicamente la cola del epididimo que después se va a continuar con un conducto acá no se ve claramente donde está la separación de una cosa y la otra pero ahí podemos observarlo ese conducto que va a estar acompañado de numerosas estructuras justamente en esta zona ya vamos a ver como se denomina todo este paquete de estructuras anatómicas pero bueno a partir de la cola del epididimo continúa un conducto entonces denominado conducto deferente acá lo estamos viendo también lo único que está tapado por una capa muscular todos esos elementos ya lo vamos a ver son partes de un cordón denominado cordón espermático y que es un paquete de elementos anatómicos muy importante desde el punto de vista funcionar entonces los espermatozoides salen del interior del tejido testicular se meten al epididimo a la cabeza primero del epididimo después recorren el cuerpo posteriormente llegan a la cola y desde la cola van a transitar a través del conducto deferente acá lo estamos siguiendo hasta llegar acá se ve observan las ampollas de los conductos deferentes estos engrosamientos que hay justamente por presencia tejido glandular entonces los espermatozoides llegan transportados por los conductos deferentes hacia perdón hacia la zona de la uretra pelviana bueno en la uretra pelviana es donde confluyen también las glándulas accesorias las vesículas seminales acá estamos viendo una ya marcamos la otra acá está el cuerpo de la próstata y las vulvoretrales perdón que acá no se ven no se observan porque están tapadas por estos músculos que están justamente en el comienzo del del pene todo esto que estamos observando acá es el pene del del toro que es básicamente de la misma forma tiene algunas diferencias mínimas con el pene de los pequeños rumiantes pero vamos a encontrar también en las otras especies en la oveja en la cabra como también en el cerdo esta flexura o curvaturas que tiene el pene de los rumiantes y también del cerdo bueno ya de por sí se ve un color bastante blanquecino indicativo que hay mucho tejido fibroso después vamos a describir cuáles son las partes del pene primero hay una raíz después un cuerpo donde está la flexura y por último el glande que es la porción más libre que es bastante reducido en su tamaño en todas estas especies que hemos mencionado entonces testículos epididimo de un lado y del otro se repite exactamente exactamente igual conducto deferente que llega hasta la región de la uretra donde se le van a sumar las glándulas accesorias vesículas seminales la próstata y las pulvuras trales que acá no las estamos viendo debido a que están tapadas por estos músculos ubicados en la raíz del pelo acá se alcanza a ver esta estructura que está estrechamente vinculada también con el aparato reproductor pero es parte del sistema urinario es la vejiga recuerden ustedes que la orina se elimina por el mismo lugar que por donde van a salir los espermatozoides en el momento de la ejaculación bueno acá estamos viendo el aparato reproductor del cerdo donde vamos a repetir básicamente los mismos órganos las mismas estructuras anatómicas lo único que va a ir variando un poco es el aspecto morfológico primero fijémonos donde están ubicados los testículos lógicamente en su bolsa testículo en su bolsa escrotal perdón en su bolsa escrotal pero están ubicados en la parte bien caudal del cuerpo en esta zona esta región se llama región perineal o periné que es básicamente lo mismo la región perinéal entonces acá estamos viendo los testículos que no son verticales como pasa en los rumiantes sino que tienen una inclinación están oblicuos ubicados y protegidos dentro de su bolsa escrotal que está en la zona perineal y acá aparecen los mismos elementos que hemos mencionado para los rumianos el epididimo con sus tres partes cabeza cuerpo y por último la cola del epididimo que está bien a caudal bien atrás y a partir de ahí comienza de la misma manera que en el resto de las especies el conducto deferente el conducto deferente que va a transportar los espermatozoides hasta la región de la ureta la uretra pelviana bueno en relación a la uretra pelviana es donde van a aparecer nuevamente las mismas glándulas las glándulas vesiculares la próstata y las buluretrales van a ver que después se observan algunas particularidades en estas glándulas en los cerdos sobre todo algunas de ellas son realmente muy voluminosas y es típico de esta especie y acá se puede ver también el pene del cerdo con su flexura con su curvatura pero como les decía anteriormente fíjense que la curvatura o la flexura sigmoidea está por delante del testículo y del escroto por eso es que se denomina pre-escrotal la posición que tiene la flexura peniana o flexura sigmoide sigmoide porque tiene parece una letra S en el alfabeto griego entonces esta flexura está por delante a craneal de los testículos del escroto y por eso se denomina pre-escrotal la posición que tiene es pre-escrotal es un detalle que tampoco hace mucho a la función bueno estos animales también presentan entonces esa flexura y ya vamos a ver algunas particularidades que tiene el glande del pene en los cerdos de la misma manera de lo que ocurre a nivel del prepucio que es toda una estructura en forma tubular que envuelve y protege y permite que se exteriorice el pene en el momento de la cópula o como también pasa en algunas especies en el momento de orinar es una envoltura el prepucio que tiene ciertas particularidades en algunas especies entre ellas el cerdo bueno acá estamos viendo un tejido el aparato reproductor de los cerdos tal vez está medio desordenado pero bueno a los fines descriptivos creo que está bastante bien vamos a mostrar de este lado que creo que se observa mejor ahí se puede ver uno de los testículos en la forma ovalada típica la cabeza del epididimo el cuerpo del epididimo la cola fíjense que la cola es bien voluminosa bien grande bueno a partir de la cola surge el conducto deferente el conducto deferente acá se nos pierde pero en realidad lo que ocurre es básicamente va al mismo lugar donde van el resto de las especies es decir va a llegar hacia la uretra pelviana donde ahí se va a juntar con las secreciones de las glándulas las glándulas vesiculares son bastante grandes la próstata que está como incluida justamente en el medio es una glándula impar y las vulvouretrales que son enormes en el caso de los cerdos y van a tener una particularidad van a tener una secreción bastante particular bueno acá aparecen varios músculos que van a estar formando parte de lo que es la raíz del pene y de la misma manera van a colaborar con el tema de la eyaculación y ahí se alcanza a ver más allá que está medio confuso por las estructuras que aparecen pero se alcanza a ver ya el pene que tiene no está muy bien representado porque está algo estirado pero se observa en parte la flexura la flexura peniana y por último que está acá remarcado el glande del cerdo que también tiene sus particularidades bueno acá también podemos observar este paquete de estructuras dentro de ellas está el conducto de Ferent donde hay músculos donde hay una serie de elementos anatómicos como vasos nervios y demás que todo ese paquete se denomina cordón espermático bien vamos a ver un poquito entonces ahora lo que corresponde a estas envolturas que tienen los testículos que denominamos escroto bien entonces ahora vamos a definir algunas cuestiones vinculadas a esta a esta estructura que se denomina escroto que es básicamente una envoltura que va a contener a los testículos de manera separada más allá más allá de que acá se note como un surco donde se ven los dos testículos internamente esto es de quino de caballo pero básicamente en todas las especies tienen la misma la misma estructura la misma la misma composición es decir que cada testículo está revestido de manera interna por ciertas envolturas que lo separan del testículo del otro lado no es que están en contacto más allá que estén muy cerquita bien entonces esta estructura que es muy importante está compuesta por numerosas capas sinceramente no les va a ser de mucha utilidad conocer cada una de estas envolturas nosotros nos sirven como veterinarios en el momento de la castración cuando uno tiene que estirpar los testículos la orquitomía como también se denomina pero del punto de vista de los conceptos generales de cómo está organizado el aparato reproductor tal vez con conocer algunas cositas ya es suficiente por un lado acá estamos viendo en el caso puntual del caballo que la piel tiene muy poca cantidad de pelos y eso son particularidades de cada especie hay especies que tienen abundante cobertura pilosa como por ejemplo los bovinos en otras bueno caprinos pasa exactamente lo mismo en el caso de los cerdos es muy parecido y en el caso de las ovejas en el carnero hay una cobertura importante de lana eso no impide de alguna manera una de las funciones fundamentales que tiene el escroto que es básicamente regular junto con un montón de otras estructuras la temperatura la cual trabajan los testículos por eso les comento este detalle acá estamos viendo que si el escroto en el caballo prácticamente no tiene pelos pero eso no le favorece ni le perjudica de alguna manera el tema de lo que es el control de la temperatura ya vamos a ver que hay otros elementos más que se encargan de regular de manera muy delicada la temperatura la cual trabajan los testículos que siempre es inferior a la temperatura corporal por eso los testículos están afuera que son externos o están exteriorizados al cuerpo por un lado la piel tiene numerosas glándulas sebáceas y sudoríparas que eso colabora con esta función de funcionar como un radiador para tratar de mantener la temperatura de los testículos hay una gran cantidad de sensores también diseminados en la piel que permiten captar la temperatura externa y eso va a regular junto con otros dispositivos la temperatura a la cual van a estar los testículos para poder funcionar de manera adecuada el problema es respecto a la temperatura que cuando aumenta demasiado las células encargadas de formar los espermatozoides son las espermatogonias se afectan por esos cambios de temperatura y empiezan a fabricar de manera normal o de manera anómala estas células espermáticas y eso puede traducirse después en un problema reproductivo bueno acá están todas las capas si a alguno le interesa puede indagar un poquito más de qué se trata cada una de ellas la piel creo que no hay que aclarar demasiado por debajo hay una túnica una envoltura que se llama túnica d'artos que es una estructura básicamente de tejidos subcutáneos pero tiene gran cantidad de músculo liso músculo liso y que cuando hace demasiado frío se contrae ese músculo cuando hace frío se contrae y lo que hace es arrugar la piel del escroto al contrario pues no hace calor no hace mucha temperatura en el exterior en el ambiente ese músculo se relaja y permite que queden los testículos como más péndulos más alejados de lo que sería la cavidad abdominal para de esa manera refrigerar un poco más las gónadas bueno y por debajo vienen una serie de envolturas que se llaman fascias fascias espermáticas y por último peritoneo que también es una de las envolturas que tienen los testículos en el interior del escroto bueno acá estamos viendo arrugada la piel del escroto debido a la contracción del músculo liso que tiene el dartos la túnica dartos dijimos que era una envoltura subcutánea pero con una gran cantidad de músculo liso entonces cuando hay un descenso de la temperatura puede ocurrir esto que se arrugue la la piel escrotal entonces esta túnica debido a que la piel tiene numerosos sensores de temperatura sensores térmicos cuando hace frío se arruga se contrae la túnica dartos con el objetivo de reducir la superficie de exposición para de esa manera captar mayor temperatura al revés cuando hace calor cuando hace calor la túnica dartos se relaja entonces hay una mayor superficie expuesta sobre todo de esta piel del escroto y de esa manera se logra refrigerar de mejor manera bien acá estamos viendo un testículo y varios de los componentes de lo que se denomina cordón espermático estos componentes que tiene el cordón espermático bueno son importantes desde el punto de vista de lo que es la cirugía sobre todo cuando se hacen las castraciones hay que cortar identificando cada una de estas estructuras para no tener complicaciones sobre todo lo que son los vasos sanguíneos si esto es un paquete que está compuesto por el conducto deferente que lo estamos viendo conducto deferente hay músculo también en esa zona un músculo que se llama músculo cremaster que es importante porque va de alguna manera colaborar con también los mecanismos de regulación térmica traccionando al testículo a través de sus envolturas para que se acerque o se aleje o tome distancia de la pared abdominal eso también está vinculado a la temperatura no es cierto ambiental bueno y además de un conjunto de arterias testicular venas testiculares vasos linfáticos nervios y demás que llegan todos para poder nutrir y para lógicamente aportar oxígeno y además están vinculados con todo lo que tiene que ver con la regulación hormonal las hormonas que llegan a los testículos así como las que produce el testículo y se dirigen hacia otras estructuras anatómicas están conectadas lógicamente por principalmente vasos sanguíneos bien no vamos a entrar mucho en detalle respecto a lo que son todos los componentes de este cordón esparmático donde acá hay una línea que está indicando a dónde se ha realizado el corte transversal y acá se podría ver en esta imagen que tenemos acá a la derecha bueno los distintos integrantes del cordón esparmático el músculo cremaste el conducto deferente la arteria testicular las venas testiculares y demás bien las partes que tiene el testículo son de alguna manera similares a las que habíamos visto para el caso de el ovario acá tenemos un esquema de un testículo de equino de alguna manera se parece mucho al resto de las especies y vamos a observar que en la parte craneal del testículo va a estar la cabeza del epididimo después va a estar el cuerpo del epididimo y cerca del polo caudal del testículo va a estar la cola del epididimo esto si lo trasladamos a un rumiante donde el testículo está posicionado de manera vertical la cola del epididimo quedaría abajo y la cabeza del epididimo quedaría arriba a dorsal eso va a ir variando la ubicación de la cabeza y la cola de acuerdo a la posición del testículo eso va a ir variando de esa manera bueno después hay ciertas particularidades un borde libre donde en el testículo no hay nada un borde vinculado al epididimo al cuerpo del epididimo y los polos o extremidades que recién acabamos de mencionar el extremo de la cabeza y el extremo de la cola eso porque están vinculados con la cabeza o con la cola del epididimo bien acá tenemos el testículo de un toro donde se observa no solamente el testículo sino también otras estructuras estructuras asociadas acá vemos el testículo acá se ve entonces el testículo que lo que estamos viendo realmente es una envoltura fibrosa que lo tapiza y que se pega estrechamente al tejido testicular que se llama túnica albujiña ¿sí? túnica albujiña pero bueno ahí se anota la forma el aspecto que tiene el testículo y más o menos lo que sería la posición más allá que la cabeza del toro en este caso estaría hacia el lado derecho o la esquina superior derecha de la pantalla en estrecho contacto entonces con el testículo va a estar el epididimo que acá se alcanza a ver también recubierto por una envoltura fibrosa y peritoneal pero se alcanzan a ver por lo menos las principales partes la cabeza del epididimo el cuerpo y la cola ven lo que les comentaba recién la cola del epididimo en el caso de los rumiantes debido a la posición que tiene el testículo que es vertical queda ubicado hacia abajo y después el conducto diferente se sigue y acá se va a incorporar también al conjunto de estructuras que forman el conducto el perdón el cordón esparamático esta parte que ven rojiza es músculo el músculo cremaster y hay también vasos sanguíneos y hay nervios bien y acá estamos viendo justamente en una castración cuando uno corta la piel y todas las envolturas testiculares incluyendo de alguna manera también parte de esa capa de peritoneo cuando cortamos todas las envolturas del testículo sin cortar de alguna manera la albujinia y otra membranita muy finita de peritoneo que está en estrecho contacto con esto pero se alcanzan a ver todos los los integrantes por lo menos que necesitamos quitar en el momento de una castración acá está el testículo donde se le ven numerosos vasos sanguíneos en la superficie bueno acá hay parte de lo que sería la cabeza del epididimo lo con el número 2 el cuerpo y la cola del epididimo que estaría más atrás que no se alcanza a ver bueno y todo este paquete es lo que después uno tiene cuidado de ligar para evitar de alguna forma el tema de lo que son las hemorragias en un animal bien que estamos viendo acá internamente como es el tejido testicular en un cerdo y en un toro bien el tejido testicular que se denomina de alguna manera la parte productiva lo que lo que forma y tiene los tubulos que van a producir los enfermatozoides se llama parénchima el parénchima está formado por miles y miles y miles y miles de conductos seminíferos conductos microscópicos donde adentro de esos conductos se elaboran se producen por divisiones mitóticas y medióticas los enfermatozoides que ahí no se alcanzan a ver solamente se ven como algunas líneas como si fuesen finos cordones pero no se alcanzan a ver estos tubulos seminíferos porque son microscópicos y el estroma como dice acá que es otra parte del tejido es lo que le da el armazón interno lo que sostiene a todos estos conductos es una especie de andamiaje interno que forma parte de la arquitectura del tejido testicular la parte del parénchima es donde están los tubulos que forman las células espermáticas y el estroma que sirve como un armazón interno para darle cierta estructura al tejido testicular y acá esto blanco que estamos observando más blanquecino es un lugar que está más o menos ubicado como en el centro del testículo y es donde van a a donde van a ir a desembocar todos los conductos los tubulos seminíferos van a drenar en el casi en el centro del testículo en un lugar que se llama red testicular ¿si? red testicular o también llamada rete testis que significa lo mismo bueno en el caso del cerdo básicamente ocurre demanda similar lo que por ahí no se nota muy bien es la la red testicular y el mediastino esa parte central pero en definitiva tiene las mismas partes acá estamos viendo un esquema que nos va a permitir más o menos comprender cómo es que se elaboran esas células y van a ir yendo o transitando de alguna manera hasta llegar a la red testicular acá tenemos un tubulo seminífero esquemáticamente dibujado un tubulo ven que tiene todas estas vueltas y demás bueno dentro de los tubulos es donde se van a estar produciendo los espermatozoides que en un principio son inmóviles no tienen la capacidad de moverse pero a medida que van transitando sobre todo por el epididimo van adquiriendo esa capacidad de movimiento la cola que tiene el espermatozoide empieza a adquirir movimiento a medida que va pasando a lo largo del epididimo entonces los espermatozoides se forman dentro de los tubulos seminíferos van siendo transportados ya que son inmóviles van siendo empujados de esos espermatozoides hasta llegar a la red testicular que está más o menos en el centro del testículo y después esa red testicular se va a conectar con la cabeza del epididimo gracias a una serie de conductos que perforan el testículo abandonan el testículo y se llaman conductos eferentes no hay que confundirlo con los conductos deferentes que son que es otro y es impar entonces los espermatozoides van a abandonar el testículo gracias a estos conductos eferentes que pueden ser alrededor de una docena abandonan el testículo y ingresan a la cabeza del epididimo a partir de ahí tienen que recorrer una gran longitud que tiene todo este conducto dependiendo cada especie puede ver una variante en cantidad de metros aproximadamente 35 40 más o menos en un bovino pero los espermatozoides tienen que pasar a lo largo de todo este gran conducto muy muy largo para ir adquiriendo determinadas capacidades a goza a los a ace se a Daten